Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estuvo diciendo que me hago hiciar Y yo tengo claro que tú prendiste la llama Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mía también El que no nada hace ahora, tus besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te vi en el gym, estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más si no te tengo Y si tú bailas mejor es porque tú tienes alcohol ¿Cómo se ve tu cuerpo de lindo cuando te pones al sol? Mira tu color dorado y tu carita linda bombón Ay Dios mío bendito, qué boquita linda, qué flow Quiero ser tu caramelo, no hace fila en el club Si sabe, mira que ahora estamos bien melo Sin ir al gym, tu nalga casi toca en tu pelo Me gusta que eres cookie and cream Tú y yo hacemos un dream team Volvamos pajarito ping ping Me diste, no cago en el ring Ay déjate de querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mía también El que no nace ahora, tus besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Yeah, 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 feel me You know me, like a Miami, just love me You know me, tus besos en mí ¿Por qué? Mami, ahora te voy a decir Déjate de querer que eso no duele Maman, si tú dominó en la cama Maman, pasé en la movie, tía, tía en mí Si te preguntan mami, what's up me? Mi casa la tiene del B&B Te llamo a las 4 y 20 Siente como mi flow te tumba Te mido el aceite Somos una bomba Tú y yo Metido en una rumba Tú y yo Somos timón y pumba Siquiriquita tan buena Que me gustas Yeah Siquiriquita tan buena Sabe que tú estás bien buena Déjate de querer Quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mía también El que no nace se ahoga Los besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Te veo en todas partes Te veo en todas partes Hasta te veo en la rumba Ayer te pillé en el gym Estoy que te bajo ese gym Te veo en todas partes Secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más Si no te tengo Tropical Mind Tus amigas ya me dijeron que tienes car L-A-L-O Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mango Mi mamá me sube diciendo que me ha visado Sube los niveles Y yo tengo miedo que te aprendiste la llama Chatra 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 Mm hmm Mm hmm